Muy buenos días a todos. Pues estamos teniendo en estos primeros 40 minutos una sesión bastante complicada, muy volátil, con las principales bolsas hundiéndose más de un 2,5% ante ese incremento de nuevas tensiones entre Ucrania y Rusia y con posteriores sanciones a nivel mundial. Ya se está hablando, según medios chinos, de un acercamiento entre el gobierno de Xi Jinping para buscar un procedimiento, un proceso de paz entre Ucrania y Rusia. En la madrugada de hoy, pues los futuros del petróleo se disparaban más de un 10%, tocando máximos de agosto del año 2008 con un barril Brent cerca de la zona de los 138 dólares. Esto se debe a las nuevas sanciones, o que está meditando en este caso Estados Unidos, prácticamente de poner nuevos vetos a las exportaciones de petróleo ruso. También el gas natural sigue disparado en el caso de Europa y, como decía al inicio, la bolsa española se hunde más de un 2,5%. Hay que tener de referencia esos 7,200 puntos. Está negociando prácticamente a niveles de diciembre y de noviembre del año 2020. Y en estos momentos tenemos a dos acciones que se hunden, en este caso IAG, más de un 10% y, por otro lado, el Banco de Sabadell. Tanto el sector bancario como el sector turístico arrastrando bastante al selectivo. Y por el lado positivo, pues esa escalada alcista en cuanto a las materias primas, pues tenemos a Siemen, Gamesa y a Solaria con rebotes por encima del 3%. Ante eso, pues bueno, situación de posible demanda de más de energía renovable ante este incremento de precio de las materias primas. Así que una sesión bastante volátil, mucha precaución y nada, desearles muy buen día a todos. Un abrazo.